Buenos días, comenzamos. Este año se cumplen 60 años del establecimiento de la región autónoma china Hui de Ningxia, ocasión para la que se realizaron distintas celebraciones. Asimismo, una delegación central encabezada por el máximo asesor político de China, Wang Yan, realizó una visita de Ainchuan, la capital de Ningxia. La delegación presentó obsequios de buena voluntad, incluida una placa con una inscripción del presidente chino Xi Jinping, en la que se lee Construyendo una hermosa y nueva Ningxia, haciendo realidad juntos el gran sueño chino. Al respecto, la delegación señaló que la inscripción refleja un brillante futuro para Ningxia, el que inspirará a la gente a avanzar más y a sumarse al impulso nacional de construir una sociedad modestamente acomodada.